suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones puede un trabajador después de devengar más de un salario mínimo regresar al piso de protección social cuando pierda su empleo es decir es una persona que estaba en el piso sí pues porque ganaba inferior a un salario mínimo consiguió trabajo en donde tenía más de un salario mínimo entonces se salió del piso estuvo en el sistema de seguridad social y luego otra vez perdió el empleo entonces será que esa persona de nuevo puede ingresar al piso mínimo de protección social la respuesta es sí sí puede hacerlo porque pues porque el piso mínimo no habla de restricciones de ingreso ni mucho menos la única restricción que nos da es que si la persona para que pueda pertenecer al piso mínimo de protección social esta persona tiene que devengar en el mes menos de un salario mínimo bien sea que lo haga como trabajador y un trabajador de tiempo parcial o un contratista que esté prestando sus servicios que sean inferiores al salario mínimo o alguien que haga las dos que trabaje con que tenga un contrato de trabajo por medio tiempo y sea contratista siempre que esos ingresos sean inferiores al salario mínimo si eso es digamos el requisito principal que se tiene en cuenta en el piso mínimo de protección social puede haber si se puede denominar una movilidad yo puedo estar en el piso si pues porque ganó menos de un salario mínimo empecé a ganar un salario mínimo bueno cuando yo ya tenga más de un salario mínimo pues entonces ya yo tengo la obligación de contribuir al sistema ya tengo que estar en el sistema de seguridad social integral hacer mis aportes a salud pensión riesgos y caja de compensación si soy trabajador o si no lo soy pues digamos opcional si soy independiente yo hago esos aportes en el tiempo en el que tengo esa capacidad de pago en donde estoy ganando más de un salario mínimo si vuelve y ya deje de ganar el salario mínimo y en este mes estoy ganando menos pues entonces yo me puedo afiliar después cuando yo estoy ganando menos yo o mi empleador si soy trabajadora al piso mínimo de protección regreso de nuevo y hago los aportes porque ese mes pues tuve un ingreso inferior al salario mínimo si sabes cumplir con ese requisito digamos que yo puedo estar inscrito al mismo tiempo en el sistema de seguridad social y en el en el piso mínimo de protección social yo puedo estar inscrito si lo que yo no puedo hacer es hacer cotizaciones simultáneas como así o sea yo no puedo por ejemplo estar en el régimen contributivo en salud y pagando pensión riesgos y todo y al su vez también estar haciendo aportes por el piso mínimo de protección eso no se puede eso lo fiscaliza la UGPP yo o estoy en el piso en un mes o estoy en en el sistema de seguridad social integral si tengo un salario gano más de un salario mínimo o no estoy ganando más de un salario mínimo si entonces no pueden ser simultáneos yo puedo estar en los dos si y puedo cambiarme dependiendo de la situación pero lo que no puedo es cotizar al mismo tiempo en los dos entonces si puede haber esa movilidad si lo que no puedo es estar al mismo tiempo